¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Un placer. No, un placer. No, un placer. ¿Estás aquí? Sí. ¿Ey? Yo creo que tú vas a practicar. ¿Ese calor? Sí, sí. Eh, pues yo... Se parece. Se parece. Se parece. No pasa tanto tiempo para que usted tenga como esa canita. Siga. Maestro. Vaya a comer antes de irse. Oye, esto va para YouTube y para Facebook. Ponte la pila. Mándale un hello a la gente de allá de Facebook. Estamos con la princhada. La verdadera potencia de aquí. De Raiden. De Raiden y de toda parte del mundo. No se pierda porque no estamos estancados. Somos internacionales. Dejense de broma que eres mi falo de luz. Yo le como a cualquier mujer el pelú.